hola amigos networkers distribuidor de la compañía healthy green world público en general hoy voy a presentarles un producto que ha llegado a bolivia y a otros países son las cápsulas de zinc de 350 miligramos complementos nutricionales y primeramente mi nombre es gary parada su servidor y esto es fresh drink las cápsulas de zinc complementos nutricionales sin contenido neto 21 gramos frascos de 60 cápsulas de la compañía healthy green world tenemos un mapa de distribución global de la deficiencia de zinc lo que se muestra el lado derecho de la pantalla e izquierdo tenemos dos mapas lo que está en color rojo dice hay significa que es alto el color que está en verde opaco es medio medio lo que está en celeste slow que significa bajo y en blanco es que no hay datos después dice el otro mapa ese áreas of mass signification overlap lo que está en color oscuro color casi negro después lo que tienen deficiencia de zinc entre alto y medio está en color naranja y lo que tienen deficiencia en humanos sin las cápsulas de zinc son los de color medio gris y medio entre azul y medio gris acá dice que las áreas de distribución de la deficiencia de zinc en niños menores de 5 años y el otro mapa mapa de distribución de la deficiencia de zinc en suelo y adultos la oms que significa organización mundial de la salud dice que la deficiencia de zinc afecta a un tercio de la población mundial síntomas de deficiencia de zinc para las personas adultas viene la mala visión la pérdida de memoria inestabilidad emocional y en la esterilidad y para el niño tiene retraso del crecimiento como ser falta de apetito o sea pica frecuentes ataques de frío y diarrea frecuente causa de la deficiencia de zinc de 6 unidades de la proporción de los mariscos proporcionar el 220 por ciento de requerimientos diarios de zinc el un pedazo de carne o sea 129 gramos de carne proporciona el 95 por ciento requerimientos diarios de zinc un vaso o sea ya sea 64 gramos de semillas proporciona el 44 por ciento requerimientos diarios de zinc y un pedazo de o sea aquí ahí en la imagen se ve pollo 85 gramos proporciona el 28 por ciento de requerimientos diarios de zinc de entre todo lo leído hay lo siguiente ingesta insuficiencia ingesta insuficiente alimentos que contienen zinc dieta vegetariana mayores necesidades de zinc durante la adolescencia aumento de los requerimientos de zinc durante el embarazo o la lactancia enfermedades intestinales una enfermedad crónica del hígado y del riñón y bebé en exceso cuánto zinc necesitas ingerir todos los días hay una cantidad diaria recomendada de zinc vamos a mostrar la edad en hombres como mujeres de la edad de 4 a 8 años tanto hombres como mujeres en miligramos por día tienen que consumir 55 miligramos por día de 9 a 13 años tanto hombres como mujeres tienen que consumir 8 miligramos por día y las mujeres 9 miligramos por día en la edad mayor a 19 años para los hombres tienen que consumir 11 miligramos por día y las mujeres 8 miligramos por día para las que es la para las mujeres embarazadas tienen que consumir 11 miligramos por día y para las que están dando de lactar tienen que consumir 12 miligramos por día la ventaja del zinc de las cápsulas de zinc el zinc orgánico tiene buena solubilidad en agua rendimiento estable fácil de absorber por el cuerpo humano y tiene una alta tasa de absorción no se ve afectado por fitatos ni ácido fítico cada cápsula aporta al organismo 4 miligramos de zinc elemental dos tabletas al día pueden satisfacer sus necesidades diarias de zinc los beneficios para la salud de las cápsulas de zinc número uno participa en reacciones bioquímicas del cuerpo humano el zinc es un componente estructural de más de 100 enzimas como el alcohol deshidrogenasa la superóxido diminutasa dismutasa y la anidrasa carbónica las enzimas que contienen zinc son una base importante para el metabolismo humano y participan en el metabolismo de los aminoácidos y la síntesis de proteínas sin zinc los alimentos no se pueden digerir y la absorción es imposible sin el suministro de los nutrientes el metabolismo humano no puede continuar las células no pueden renovarse y la vida cesa segundo beneficio para la salud de las cápsulas de zinc equilibra el sistema inmunológico el zinc favorece la eliminación de los cilios de la superficie de la mucosa respiratoria mantiene la integridad de las células epiteliales mejora su función de barrera y ayuda a la cicatrización de heridas y puede inhibir la entrada de varios virus a las células para su replicación el zinc también puede mejorar la inmunidad baja o regular negativamente las respuestas inmunitarias e inflamatorias excesivas al equilibrar los niveles de varias células inmunitarias y citocinas de varias células inmunitarias y citocinas en otras palabras el zinc puede equilibrar el sistema inmunológico humano cuando el cuerpo humano tiene deficiencia de zinc las funciones del sistema linfático incluidos el timo el vaso los ganglios linfáticos y el tejido linfóide intestinal se verán afectadas y en casos graves se desarrollará atrofia del tejido linfóide tercer beneficio para la salud de las cápsulas de zinc implicados en la división celular y la renovación de tejidos la razón por la que el zinc es importante es que durante la división celular se requiere que participe por eso las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia necesitan más zinc que en otros momentos los niños necesitan más células nuevas para formar órganos y tejidos por lo que los niños y adolescentes necesitan más zinc el zinc también juega un papel importante en la visión el zinc juega un papel decisivo en el transporte de vitamina desde el hígado a la retina para producir melanina este pigmento es un pigmento protector los problemas de visión como la disminución de la visión en la oscuridad y las cataratas se han asociado con la deficiencia de zinc a largo plazo beneficios para la salud de las cápsulas de zinc número 4 mejora la resistencia a la insulina el zinc protege las células beta pancreáticas del daño causado por el nivel alto de azúcar en sangre debido a que el zinc es un antioxidante puede reducir la resistencia a la insulina causada por el estrés oxidativo la resistencia a la insulina es la causa más importante y directa de enfermedades metabólicas incluida la diabetes tipo 2 que conocemos actualmente por lo tanto para las personas con diabetes tipo 2 la suplementación con zinc es una de las formas de controlar el azúcar en sangre quinto beneficio para la salud de las cápsulas de zinc quinto beneficio para la salud de las cápsulas de zinc mantenga la salud del sistema reproductivo para las mujeres el zinc puede garantizar que se produzca suficiente líquido en los polículos para que los óvulos puedan llegar sin problemas a las trompas de falopio para la fertilización en los hombres el zinc también es necesario para producir testosterona la cola y la membrana externa de los espermatozoides contienen altos niveles de zinc si un varón adulto tiene deficiencia de zinc se producirá una disminución en el recuento o la motilidad de los espermatozoides los niños que tienen una deficiencia grave de zinc durante la infancia suelen volverse infértiles en la edad adulta la suplementación con zinc mejora la salud de los sistemas reproductivos masculinos y femeninos cápsulas de zinc son aptos para primeramente personas con dieta desequilibrada que son primero uno personas que comen comida chatarra durante mucho tiempo número dos personas desnutridas y número 3 vegetariano estricto luego tenemos las personas con mayor demanda de zinc que vienen a ser niños y adolescentes y número dos mujeres embarazadas y lactantes y como tercer paso tenemos personas con enfermedades crónicas número uno diabetes tipo 2 número 2 inflamación crónica número 3 enfermedades intestinales número 4 enfermedades hepáticas y renales y número 5 enfermedades de la piel nutrientes que interactúan con el zinc tenemos el ácido fólico que mejora la absorción de zinc después tenemos la vitamina A el zinc aumenta la liberación de vitamina A del hígado y luego tenemos alimentos ricos en fibra dietética si consume alimentos ricos en fibra dietética o toma hidroxa complemente con cápsulas de zinc a tiempo cápsulas de zinc como utilizar cápsulas de zinc healthy green work como utilizar cápsulas de zinc uso recomendado dosis dos cápsulas por día a la hora media hora antes del desayuno precauciones no tomarlo al mismo tiempo que que tosan consuma alimentos ricos en fibra dietética complementar las cápsulas de zinc a tiempo no sufra una sobredosis de zinc bueno amigos si ustedes quieren adquirir el producto que ven en pantalla lo pueden obtener yo se los voy a mostrar es de este tamaño si es que se logra ver es así dice aquí avalado por new green world incorporation estados unidos producido por nanjing vaos en juan foot importado y distribuido en bolivia por hgw bolivia limited corporation tiene registro de senasac la paz bolivia aquí de abajito se ve el mapa de estados unidos y dice aquí también el nombre del producto suplemento alimenticio en cápsulas de zinc y magnesio ingredientes almidón de maíz lactato de zinc este lactato de magnesio composición de la cápsula gelatina de piel de vaca pigmento dióxido de titanio ¿qué más tienen? polietilenglicol lauril sulfato de sodio ácido acético claquial glicerol agua purificada uso sugerido tomar de una a dos cápsulas al día con agua por vez vida útil 36 meses a partir de la fecha de producción aquí vemos aquí abajo está la fecha de producción aquí dice expira el año agosto el 25 de agosto del 2026 así que estamos en 2024 faltan dos años para que expire ¿qué más contiene? almacenamiento almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente y mantener fuera del alcance de los niños no tome este producto si el sello de seguridad de la tapa ha sido alterado y dice que este producto no sustituye una dieta equilibrada para ver si este producto no está dañado les voy a mostrar tiene que tener esta tapa de seguridad la abrimos tiene que tener esta tapa que ven aquí así que eso quiere decir que este está totalmente sellado ese es el producto si quieren adquirirlo ya saben aquí abajo en la descripción de este video o aquí mismo les dejaré mi número de de whatsapp para que se contacten directamente conmigo o les dejaré aquí en la descripción del video a precio de máster a precio de distribuidor y a precio cliente y cada cada precio va a venir con sus puntajes tanto para el máster como para el distribuidor eso ha sido todo por hoy no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que le llegue toda esta gran información dale un me gusta para que este video se posicione entre los primeros y nos vemos en el próximo video